Hola a todos, hoy estamos en un vídeo diferente en el canal y es que os quiero enseñar esto que estáis viendo. Se trata de una herramienta diseñada por mi compañero de equipo, Raúl Levia, la cual ha llamado Sode y Racing Fuel Calculator. Bueno, aunque ponga Sode, los derechos y toda la creación de la calculadora ha sido suya. El equipo simplemente le hemos ayudado a testearla, a darle sugerencias para mejorarla, en fin, pero la creación es 100% suya. Entonces, bueno, en la descripción vais a tener un enlace al post del foro oficial de Racing, donde está la descarga de la calculadora. Y aquí básicamente lo que voy a hacer va a ser enseñárosla un poquito. Vale, esta calculadora tiene esta interfaz que estáis viendo, que realmente no tenemos ni por qué utilizarla, ya que la calculadora está hecha para utilizarla totalmente por reconocimiento de voz. Esta ventana que estamos viendo, pues que nos marca el soft de la sesión en la que estamos, el tiempo restante, la hora que es, las vueltas que llevamos, las vueltas del Steam, en fin, toda esta información que estáis viendo, que no la voy a leer porque la estáis viendo, la podemos utilizar en un monitor secundario que tengamos, pero ya os digo, no es necesario. O sea, esta calculadora la podemos utilizar entera a través de comandos de voz. Como su nombre indica, es una calculadora de gasolina, lo que hace es que nos estima la gasolina que vamos a necesitar para acabar la carrera y podemos decidir echar esa gasolina, incluso podemos hacer que la calculadora nos la eche automáticamente. También nos puede ayudar en otras funciones, os voy a leer todos los comandos de voz que tiene, ¿vale? Podemos decirle el comando de voz parada, el cual nos va a decir en qué vuelta tenemos que parar, ¿vale? O sea, si estamos en la vuelta 2, nos va a decir, pues la parada es en la vuelta 5. Si ahora mismo lo utilizo, como no estoy dentro de Irracin, pues no sé lo que me dirá. Vamos a probar. Parada. Parar en vuelta 0. ¿Veis? Como no tengo Irracin abierto, me dice que la parada es en vuelta 0. Nos calcularía en qué vuelta tenemos que parar en boxes. Tenemos el comando de voz combustible, que nos dice el combustible que tenemos que cargar en la parada. Tenemos el comando final, que nos dice las vueltas que quedan hasta el final. Si la carrera es por tiempo, es posible que te diga una vuelta más debido a que tienen en cuenta una vuelta de margen, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un comando orientativo en el caso de que estemos haciendo una carrera por tiempo. Podemos decirle el comando soft, que nos dirá el soft de la sala. Lo mismo, todos estos comandos, si yo ahora los uso como no estoy en Irracin, no van a decir nada. Por ejemplo, soft 0, porque no estoy en ninguno, ¿vale? Podemos preguntarle la hora, podemos decirle el comando cambiar ruedas, que lo que hará es que marcará todas las ruedas para cambiar, o el comando no cambiar ruedas, que desmarcará todas las ruedas para no cambiar la rueda en la parada de boxes. Luego tenemos el comando combustible automático sí o combustible automático no. Esto sirve para que según entremos a boxes, nos cargue automáticamente el combustible que la calculadora ha calculado que tenemos que echar. Muy, muy útil. O sea, si activamos eso no tenemos que hacer nada. Entramos en la parada, nos cargará el combustible y saldremos automáticamente, sin tener que marcar nada. También podemos decirle el comando solo reparar, el cual nos desmarcará ruedas, desmarcará la carga de combustible y marcará solo los fast repair. Luego la opción cargar combustible y una cantidad, para cargar los litros de forma manual. Podemos decirle subir presiones, lo cual incrementará un clic a las presiones en todas las ruedas en la siguiente parada. Bajar presiones, que quitará un clic a todas las presiones de las ruedas en la siguiente parada. Repite, que nos repetirá lo último que nos ha dicho la calculadora, ya que nos irá dando información de la carrera durante la misma. Por ejemplo, cuando se abra el margen de parada en boxes para que entre el combustible necesario para acabar la carrera, la calculadora nos avisará. Y luego también podemos utilizar una serie de comandos que si tenemos configuradas las teclas por defecto de irracin, nos funcionarán. Por ejemplo, si decimos salgo, pondrá automáticamente el mensaje que tengamos configurado para el pitting in. Si decimos entro, pitting out. Si decimos gracias, pondrá el thank. Si decimos perdona, sorry. Si decimos izquierda, pass left. Si decimos derecha, pass right, etc. También podemos utilizarlo para mover el relative, o sea, para cambiar entre las diferentes ventanas del black box. Es decir, ver relative nos sacará el relative, ver tiempo nos sacará la tabla de tiempos, ver tiempo de vuelta nos sacará la tabla de tiempo de vuelta, ver combustible nos mostrará combustible, en fin. Ya os digo, es una calculadora de la leche, súper útil. Ya os digo, todos los derechos a mi compañero Raúl Evia. Y os dejo en el enlace, perdón, en la descripción, el enlace al foro oficial de irracin, donde está puesto el enlace de descarga de la calculadora, así como toda la información que necesitáis para configurarla y saber utilizarla. Funciona prácticamente en todos los tipos de volante que hay, o sea, no ha habido ningún problema con ningún tipo de volante. Y, bueno, ya os digo, es muy fácil de configurar, muy fácil de usar y súper útil. O sea, yo ahora mismo no soy capaz de correr una carrera sin esta calculadora. Así que nada, espero que os guste y si es así, pues ya sabéis, podéis apoyarlo dándole un like y sobre todo lo apoyaréis mucho si descargáis la aplicación de Sodeis Racing for Calculator. Y también tiene una opción dentro de configuración para donar. Así que si queréis donar algo a mi compañero por esta excelente aplicación que ha hecho, pues será de agradecer también. Así que nada, nos vemos y chao.